Bueno amigos, aquí andamos en un video más con Jacqueline y Jorge. Yo no sé, pero Jacqueline dijo que quería hablar conmigo seriamente, hasta me asustó, dijo que. Llevando un montón de papeles en la mochila. Llevando un montón de bolsas, de bocuras, de mochilita que no la dejo, ¿eh? Dicen, yo tengo de... ¿Qué vas a buscar de piso? Cuando mi DPI, pues ya se me cruzó algo por ahí. No pues, yo le dije a Jorge que vinieramos, nos venimos para acá, porque ustedes saben muy bien que allá en la casa, pues, cuesta un poquito grabar. Ahí donde doña Micaela también cuesta un poquito grabar por el motivo de los chiquirines, no se escuchan mucho. Entonces, tiene que buscar uno algo ahí, como si lo sigo en un lugar, que no haya mucha bulla y que se pueda escuchar bien lo que uno dice. Porque en otros videos sí me he estado dando cuenta yo que el sonido de las chicharras no deja, se escucha mal. Se escucha mal, eso es que la voz de uno. Y ver si uno no es de esa gente que tiene la voz bien pesada, no se escucha. Entonces, yo siento que hablo duro, pero hasta aquí me duele y definitivamente no se escucha. Es cierto. Es porque como se escucha más, oigan a lo lejos. Allá lejos se oye. Se escucha a los otros lados. Pero aquí es un poco menos. Pero dicen que ese es de agua, ese. Pero ya cayó agua. No, pero por eso ellos se alimentan de agua más que todo, ¿eh? Porque cuando llueve, no gritan eso. De él creo que puede ser el mismo agua, lo sabés. Bueno, pues entonces yo, este, lo que quería pues es hablar con Jorge, ¿verdad? Como, este, no sé, pero ya, ya tiene ratitos. Pero dije, yo lo voy a decir de una vez. Porque si no, pues, no, nunca voy a saber qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Este, lo que quería hablar de su consejo era de que se recuerda a usted de la moto que usted tenía. La tenía o la tiene, según por lo que yo escuché. Por lo que yo escuché en unos meses atrás. Se recuerda cuando pasó todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces, cuando usted empezó nomás a andar a pie, este, se le pregunto, yo, más que todo, en un video, me recuerdo que le dije, Jorge, el amor, dijo que la tenía descompuesta, que no le servía. Pero hasta hoy día yo no miro de que usted la ande o a ver qué, ¿verdad? Porque si está descompuesta, y pues yo sé que usted, dinero, pues, no tiene para tirar para arriba, ¿verdad? El dinero cuesta ganar, pero más o menos ya hubiera visto la manera, como la arregla. Pero no oigo yo que la menciona o que dice algo por el estilo. Sí, porque arreglada, pues, y hablar con el señor que, o sea, el señor que arregla las motos va, que lo arregle, va, hasta que el Jorge ya tenga el dinero, ya se lo puede dar el muchacho, pero ya está arreglada, ¿ya? Exacto. Sí, pero como le digo, no he escuchado yo nada de eso, ya para el tiempo que estamos ahorita. Sí, que si la tengo descompuesta de la... No, que más o menos, ¿qué pasó con ella? Porque usted sabe muy bien que con esa moto hay problemas, incluso... De que todavía yo salgo todavía bien involucrada con esa moto, ¿verdad? Usted sabe muy bien de que esa moto se sacó como para la edad que tenía la Eima. Entonces, ya la Eima tiene siete años, hasta hoy día todavía nos... Ah, tiene cola que nos pise. Y así nosotros estemos o no estemos juntos, nos trae problemas los dos. Así, sinceramente, ¿verdad? Y son problemas que ya viene de hace ratitos, pero ahorita me volvieron a preguntar por eso. Y pues, usted se recuerda de que hasta por eso se peleaba ahí en la casa, porque era algo de que no se pudo hacer. Pienso yo que no sé. Ahí sí que yo sí voy a decir que usted va a decir que toda la vida le he hecho la culpa a usted, pero sinceramente yo más no podía hacer también, porque yo no me podía hacer algo pues que era responsabilidad, ¿sí oye? Entonces, no sé qué ha pasado, pues, ¿qué es? Porque no sé, yo a veces que ni quisiera yo acordarme de todo eso, porque... ¡ay, no, Dios mío! Pero así, ¿cómo se llama? Yo no sé. ¿Qué hizo con la moto? Eso es lo que yo le estoy preguntando. ¿Qué hizo? Ahora bien, ¿qué? ¿Por qué salió el tema? ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? La moto, este... Si la tengo descompuesta, no tengo el dinero para arreglarla, pues, y si ya la... O sea, ¿qué hizo con ella? Si usted sabe que no... No puede venderla. Venderla no puede. Venderla, usted sabe muy bien que tan... Si la... Hay una persona que se la compre, está en problemas, tanto como usted y la persona. Y si alguna persona le dio algún dinero por ella, está perdido con su dinero. ¿Y por qué no lo puede vender? Él sabe los motivos. Venderla usted no puede. Por eso yo le estoy preguntando, ¿qué pasó? Pero Jorge, calla, se cae. ¿La tiene en su poder o no la tiene ya? Más bien no dice nada, tal vez algo la hizo, no sé. No, pero como le vuelvo a repetir a la Jacqueline, de todas maneras, eso ya no tiene nada que ver, Jacqueline, porque ya eso... Yo me quedé con la moto. Yo me quedé con la moto. Está equivocado, papá. Por eso, si la tengo descompuesta, usted me ha ayudado a arreglarla. No lo voy a ayudar. Bien, si usted me dijera, mire, Jacqueline, ayúdeme con mi sueldo, porque igual usted está trabajando, ¿verdad? Se comprende la situación. Yo dinero para tirar para arriba no tengo, pero sí, sinceramente, fuera bueno que alguno de ustedes también tuviera moto para uno transportarse, ¿verdad? Pero como no, no hay, ¿verdad? Pero así, sinceramente, quiero que lo vea ya. Así, sinceramente, tampoco usted venderla, venderla, no, pues. No, pero por hoy le estoy comentando, si la tuviera ahí guardada, entonces usted qué me... No, yo ya le di la razón, pues. Vaya, entonces, usted me va a ayudar para arreglarla. Y Jorge nos ha preguntado cuántos cobran por arreglarlo, y no basta. En 2,800. Vale, démela, yo la arreglo. ¿Ah? Demela, yo la arreglo. 2,800. ¿Vos vas a pagar los 2,800? Sí. Pero me la das. Usted no hace un esfuerzo por arreglarla también, Jorge, si es que la tiene, porque vendía, no. No creo que haya sido capaz de vender la moto. No es que le esté alegando porque esa moto... Pero sinceramente, no creo que haya tenido usted valor de venderla en la situación en la que se encontraba. No, pero por ahora le estoy diciendo, pues, si me va a ayudar para arreglarla, pues, está bien. Pero no la tengo yo. ¿Y dónde es la tía? Pero por qué fue eso de que salió el día de hoy lo del tema de la moto, si me... Ya llevamos trabajando casi un mes ya y no... el tema de la moto no salía. Entonces, no hay necesidad de hablar de ese tema, ¿verdad? Lo corto hasta que también a mí me están preguntando. Mi mamá me dijo que quería hablar con usted, pero como... Llegaba el momento de que... de que ella me dijo, mira, pues, así sinceramente, habla vos con él, a ver qué te dicen. Si no, pues, sí voy a tener yo que hablar con él, me dijo, porque... este... en primer lugar me dijo, no solo a él, pues, dice ella y nada lo perjudica, vos tampoco, pero a la que perjudica es otra persona. Entonces, hablar con él a ver qué respuesta te dio. Sí, porque mirala, ya que él está hablando con buena manera, aquí no... Este... Ajá. No le va a hablar con buena manera. No creas que cualquier persona le va a hablar de buena manera. Así como lo tratan a uno, sí va a recibir también. Pero para el tiempo que estamos. Es rara la persona que pasa un debido tiempo y le va a venir a hablar con manera, Jorge. Usted sabe muy bien de que hay personas de que tenemos un carácter... Ser amarrado el dedo, mi dedo, de que no sé qué... No sé qué cómo. Entonces, esa es la cuestión de que es cierto. Como dice usted, así como me toquen el son, así voy a bailar, es cierto. Eso es muy cierto. Pues sí, porque alguien que venga y hable de buena manera, entonces, obviamente, aquí me está hablando de buena manera y yo no tengo por qué alzar mi voz, levantarla, pero también hay personas que por hablarles de buena manera se le montan encima a uno también. Se le montan encima, así hablando lo que es. Por es mejor decirlo, andar... No se recuerda el tiempo que estuvieron necesitados de las personas ya cuando no necesitan. Si ellos pueden hacer un favor, no lo hacen. ellos presionan. Entonces, a veces, sinceramente, a veces uno de seres humanos nos ganamos lo que nos toca. Pues sí, pero así como dice usted que aunque, aunque esté uno, esté o no esté, si algún día estuve necesitado y hoy aproximadamente me está yendo bien, entonces, obviamente, va a... si alguien me echó la mano, yo también le tengo que echar la mano, pero tampoco quiere decirle que le voy a deber de por vida también. eso es cierto. Porque tampoco me voy a andar ahí de por vida. Pucha, que cada favor que pucha, da forma, da forma, da forma, mi hijo ya le debo, ya le hice como 20 favores y él solo, ella solo una, mi hijo, entonces ahí sí, ya no se puede hacerle favores a todas las personas tampoco, porque si no se le montan encima también. A eso es lo que vamos y mire cuántos años ha pasado y usted está hablando de montarse encima y usted vamos a ver de dónde si ha movido algo en ese tema. Entonces, ahí mire, usted mismo se puso el ejemplo. Y ahí sí. Vaya mejor vos mismo, de él mismo salió. ¿Van a decirle ya que él es aquí, es allá? Pues sí, que lo digan, lo admito yo lo soy, yo soy así y no es que me molesten sus comentarios, no, a lo contrario, yo me pongo feliz cuando veo un comentario, pero sinceramente, uno no, no todas las personas tenemos el mismo carácter para reaccionar y yo cuando hablo, yo así soy, sinceramente, así soy, entonces, hay veces que trato la manera de controlarme, pero él mismo dio el ejemplo ahorita, que no toda la vida uno va a dejar como ya le pagué el favor yo, entonces, ¿cómo le va a andar haciendo más favores? Pero ya ve, como usted dice, un favor de unos días está molesto y un favor de siete años, usted dice que así nomás queda, entonces, es cuestión de usar la lógica, yo no sé por qué salió el tema de ahorita, salió porque es necesario, usted me va a ayudar a arreglarlo, pues está bien, hay que arreglarlo, ya con eso nos trasladamos, pero no la tengo yo, ¿cómo se llama? porque a mí me están preguntando por esa moto, que qué pasó, porque a ellos también los están presionando, qué pasó con eso, entonces, eso es lo que vamos, usted da ejemplos, pero cuando están utilizados en su contra, mejor se queda callado, entonces, hay que ser consciente, pero si ahí tienes la moto, hay que hacer conciencia, o sea la tengo, pero no la tengo yo, o sea ahí está, pero no está conmigo, vaya si quiere, vamos a verlo ahorita, vamos a preguntar al taller, cuánto cobra, es cierto, vamos a preguntar al taller, hay que preguntar cuánto cobra, que a mí dos mil ochentos, me dijeron que cobraba, porque se le fue el, el motor, ay tal vez hay personas, que lo quieran apoyar, en arreglar su moto, para que usted tenga transporte, como así sinceramente, yo miro que hay personas, que lo ofrecian bastante de usted, uno nunca sabe, siempre, tal vez te van a ayudar, para arreglarlo, ya solo tienes, solo tienes la moto, y llevarlo allá, o como digo yo también, ya le decís al taller, que lo arregle todo, y ya cuando tienes el pisto, lo puedes, le das el dinero, ¿no te va a dar por pavos él? ¿no? ¿ah? uno hablando con él, si se entiende en Jorge, nadie te va a dar por pavos, por eso le digo, vamos a verla, y vamos a ver en qué estado cae, vaya la voy a traer lunes, pues si no, pues vamos a hablar con mi mamá, a ver, y ella le va a explicar, más o menos la situación, pero más o menos, usted ya sabe de qué se trata, vaya, como le voy a repetir, el lunes voy a traer la moto, y usted va a verla, y lo va a arreglar, ¿usted qué dice que lo va a arreglar? no, porque yo,